Pero al final son unas corrientes de aire que lo que recogen es el polvo más fino que hay en el desierto del Sáhara y en la zona de Marruecos, que es un limo, que es una tierra como puede ser el limo de la orilla del río, son tierras muy finas, muy refinadas, que son, digamos que pueden ser, como si fueran estiércoles puros. O sea, de manera que, aunque sea muy molesto, es verdad que es molesto para la respiración humana, empeora mucho la calidad del aire, pero no es malo, en el fondo no es malo. Y si cayera una lluvia de raímos, lo depositara todo, sería la leche, sería estupendo, ¿no? La verdad es que venimos de una situación de sequía muy, muy complicada. Hemos tenido un pequeño respiro con la última lluvia de los últimos diez días, estamos sobre 50, 50 y tantos litros ya. Y a ver si el mes de marzo todavía nos diese posibilidades de llover algo más, que puede ser muy bueno para el regadío, para las regantes y también para la zona de Segano, que estaba muy, muy, muy mal.